Yo quiero decirte en esta hora, tú que me escuchas, Dios siempre se va a proveer de Amados televidentes, un gozo estar con ustedes una vez más para tratar un tema de suma importancia. ¿Por qué me parece de suma importancia? Porque hemos predicado acerca del sacrificio de Isaac como si fuera simplemente una prueba, pero no es una prueba simplemente es una deuda y lo he titulado el sacrificio de Isaac, una prueba o una deuda. Vamos al libro de Génesis capítulo 15 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10, lean conmigo Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Y respondió Abraham, Señor, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Digo también Abraham, mira que no me has dado prole o descendencia y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa Luego vino a él palabra de Jehová diciendo No te heredará este, sino un hijo tuyo será tu heredero Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar Y le dijo, así será tu descendencia Y creyó a Jehová y fue contado por justicia Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredad? Yo quiero parar aquí para cuestionar un poco ¿Por qué voy a parar para cuestionar un poco? Porque nosotros acabamos de leer en el versículo 6 Que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia La palabra creer en griego es pistis Y cuando hablamos de fe es pistis Y creer es pisteúo Pero es ausencia absoluta del error De la duda De la incertidumbre Es una ausencia absoluta Y aquí está diciendo que Abraham creyó a Jehová Pero si leímos esto en el versículo 6 Me sorprende Y le puede sorprender a usted, Señor lector Cuando dice Y él respondió en el 8 Señor Jehová ¿En qué conoceré que la he de heredad? Aquí encontramos duda Entonces le pregunto ¿Tenía fe? ¿Creyó? ¿O dudó? De acuerdo a los dos versículos Parece que hay una dicotomía Una inconsistencia Pero no es del versículo La situación es que una cosa es creer A Dios Creer en Dios Otra cosa es creerle a Dios Son dos cosas Abraham aquí creyó en Dios Pero aquí no le creyó a Dios ¿Por qué no le creyó a Dios? Vamos y le voy a explicar la razón Por la cual él no le creyó a Dios Sigamos leyendo El versículo 9 Cuando Abraham Después de responder en el versículo 8 De decirle a Dios, Señor ¿En qué conoceré que la he de heredad? Ahora mira el pedido que Dios le hace En el versículo 9 Y le dijo Tráeme una becerra De tres años Y una cabra De tres años Y un carnero De tres años Una tórtola También Y una Y un palomino Y tomó Dice el versículo 10 Y tomó él Se refiere a Abraham Todo esto Y lo partió Por la mitad Y puso Cada mitad Una Entre La otra En otras palabras Pone una a un lado Y la otra mitad Al otro lado Pero deja un camino La pregunta es ¿Quién le dijo a Abraham Que partiera los animales? ¿Dónde encontró usted eso? Si usted lee Desde el libro de Génesis Del capítulo 1 Y puede leer Hasta Apocalipsis Capítulo 22 Y no vas a encontrar Ni un versículo Que Dios haya enseñado Cómo partir Cómo pactar En estas condiciones Del tiempo antiguo ¿De dónde aprendió esto? La sorpresa para mí fue Cuando fui a la Universidad De Harvard Cuando estaba haciendo El primer doctorado En la Andrews University Fuimos a la Universidad De Harvard Para mirar En las excavaciones Algunos hallazgos Mi sorpresa Fue que lo primero Que atrajo Mi atención Fue el sacrificio De Isaac Donde decía Cómo los antiguos Pactaban La Biblia Nos presenta Ahora Esto Pero nosotros No sabíamos Por qué Abraham Partió esos animales Pues los hallazgos Dicen que En los tiempos antiguos Para hacer un pacto Los concertantes Del pacto Tenían que coger Un becerro Partirlo Colocaban una parte A un lado Y la otra Frente De la primera parte Y dejaban Un espacio Un camino Para ellos andar Abraham Abraham Lo que hizo Fue Una vez Que Dios Le pidió Estos animales Los partió Y dejó El camino Suficiente Para ellos Pasar por ahí Que iban a hacer Pasando por ahí Los concertantes Tenían que Juramentar Decretar Fidelidad Al pacto Que estaban Haciendo Si no hacían eso Tenían unas consecuencias Semejante a los animales O similar A los animales La pregunta es ¿Pasó Dios Por en medio De los animales? Porque si no pasó Dios Por en medio De los animales El pacto No quedaba Concertado Vamos a ir A la Biblia En el mismo Capítulo 15 De Génesis El versículo 17 Dice Y sucedió Que puesto el sol Y ya Oscurecido Se veía Un horno De fuego Humeando Y una Antorcha De fuego Que pasaba Entre O por Entre Los animales Divididos Lo que quiere decir El versículo 8 Dice que En aquel día Hizo Jehová Un pacto Con Abraham Gloria a Dios O sea que Dios pasó Por en medio De los animales Divididos Si el registro Bíblico Está concertando Que Dios pasó Por en medio De los animales Divididos El pacto Quedó Establecido Ahora miremos Las consecuencias Del pacto Porque si el pacto Quedó Digamos Establecido ¿Qué sucede Al pasar Por en medio De los animales Divididos Con las personas Con los concertantes Del pacto Vamos a ir Al libro De Jeremías Para que El libro De Jeremías Nos explique Qué sucede Con aquellos Que pasan Por en medio De los animales Divididos ¿Qué pasa ¿Qué pasa con ellos? Vamos a leer El capítulo 34 Los versos 18 Al 20 De Jeremías Capítulo 34 Dice Y entregaré Y entregaré A los hombres Que traspasaron Mi pacto Que no han Llevado A efecto Las palabras Del pacto Que celebraron En mi presencia Dividiendo En dos partes El becerro Y pasando Por en medio De ellas A los príncipes De Judá Y a los príncipes De Jerusalén A los oficiales A los sacerdotes Y a todo El pueblo De la tierra Que pasaron Entre las partes Del becerro Los entregaré En mano De sus enemigos Y en mano De los que buscan Su vida Y sus cuerpos Muertos Serán comida De las aves Del cielo Y de las bestias Del campo ¿Qué me está diciendo La Biblia? La Biblia Me está diciendo Que las consecuencias De aquellos Que pasaban Por en medio De los animales Dividido Era la muerte O sea No había otra cosa Era la muerte Pues en los hallazgos En el resultado De la excavación Dicen que Si no entregaban Si no morían Tenían que entregar Lo que más significara En su vida Y si era Lo que más significara En su vida Entonces Ellos podían Participar En En esa experiencia De entregarlo todo Ahora Vamos a ir Analizar bien La situación Cómo se dio Déjenme Tratar de dramatizar Un poco La situación Abraham Le dice a Dios Señor ¿En qué conoceré Que la he de heredad? Y Dios le dice Ok Tú estás dudando De mí Tú no crees En lo que te estoy diciendo Para que tú creas Que lo que yo te estoy diciendo Se cumple Tráeme Tráeme un becerro Tráeme un carnero Y Dios le pidió Los animales Y Abraham Sin que Dios Explicara más Tomó su espada Los partió Por la mitad Y puso El carnero Muerto Una parte A un lado Y la otra parte Al otro lado Y luego Para pasar por En medio de ello Al pasar por En medio de ellos Cualquiera De los dos Que fallara Iba Las consecuencias Serían A los que Estaban allí Los animales Como los animales Muertos Así quedaría La vida De cada uno De ellos Déjenme preguntarle ¿Permaneció Abraham Firme en el pacto O lo violó? Muchos dicen No, lo violó Otros dicen No, no lo violó Vamos a la Biblia La Biblia Nos va a decir A nosotros Si realmente Abraham Permaneció Firme en el pacto O lo violó Porque Esto no va a decir A nosotros Que sucede Para que no culpemos A Dios Que porque Dios Tiene que entregar Pedirle a alguien Que entrega a su hijo Como Dios va a hacer Ese pedido Pero Dios no tiene Nada que ver aquí Yo quiero que usted Venga conmigo Y analice En el libro de Génesis En el capítulo 16 Los versículos 1 Y 2 Dicen Sarai Mujer de Abraham No le daba hijos Y ella tenía Una sierva egipcia Que se llamaba Agar Y dijo Entonces Sarai A Abraham Ya ves Que Jehová Me ha hecho estéril Te ruego Pues Que te allegues A mi sierva Egipcia Quizás tenga Hijo Por medio De ella ¿Qué le está diciendo Sara? Sara está diciendo Ve Únete Y a través De ella Va a llegar A efectivo La promesa Pero eso no era El plan de Dios ¿Qué hizo Abraham? Si usted lee Lo que dice El versículo 3 Dice Y Sarai Y Sarai Mujer de Abraham Tomó Agar Su sierva egipcia Al Dice Al cabo De 10 años Que habían Estado allí Que habitaban allí Dice que Abraham Se allegó a ella Y pecó Allí estuvo el problema Si Abraham Cometió el pecado Violó el pacto Si violó el pacto Abraham Debería morir Ahora déjeme preguntarle ¿Por qué no murió Abraham? Usted puede decir No pues Por la misericordia De Dios Si yo estoy de acuerdo Con usted Puede ser por la misericordia De Dios Pero había otra razón Contundente El por qué no Moría Abraham Porque entonces Al morir Abraham No podía Abraham Ver La veracidad De la palabra Del Señor No podía Abraham Ver Que Dios Cumple siempre Su pacto Como lo cumple Contigo Y lo cumple Conmigo Dios nunca Nos deja Avergonzado La razón Por la cual No murió Abraham Era por eso Pero Que decía O mejor Que decían Los términos Del pacto Que cualquiera Que violara el pacto Debería morir Y si no moría Debía entregar Lo que más Amaba Lo que más Significaba En su vida Por eso Usted se da cuenta Cuando nosotros Venimos a Génesis Capítulo 22 Venga Abra su Biblia Y se va a dar cuenta El versículo 2 Lo que dice Génesis capítulo 22 Versículo 2 Y dijo Toma ahora Tu único O mejor Toma ahora Tu hijo Tu único Isaac A quien Amas Otra versión Dice A quien Tanto Amas Para que Mire lo que dice El versículo Y vete A la tierra De Moria Y ofrécelo Allí En Holocausto Sobre uno De los montes Que yo te diré Cuando alguien Viola un pacto Es el que Viola el pacto Que se somete A la persona Que ha estado Firme en el pacto Ahora Dios Dios colocaba Las condiciones Porque Dios No había violado El pacto Dios Estaba firme En el pacto El que había Violado el pacto Era Abraham Por lo tanto Abraham Tenía que someterse A las implicaciones ¿Por qué? Usted ahora Me va a responder Si fue culpable Dios O fue Abraham Quien violó El pacto No fue Dios Fue Abraham El que violó El pacto Al violar El pacto Abraham Automáticamente Al perdonarle La vida Abraham tenía Que entregar Lo que más Amaba Lo que más Significaba Ahora dejamos De culpar A Dios De decir ¿Por qué Dios Pide Tal situación? No Dios no está Pidiendo tal situación Abraham ha incumplido Un pacto Y cuando Dios Le dice Entregue lo que más Amas Viene dentro De la connotación Viene dentro Del marco Conceptualizado De que Tenían que Cumplir el pacto Pero Ahora Yo le digo Lo que dice El versículo 3 De Génesis 22 Y Abraham Se levantó Muy de mañana Y enalbardó Su asno Y tomó Consigo Dos siervos Suyos Y a Isaac Su hijo Y cortó Leña Para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar Que Dios Le había dicho Yo quiero Detenerme Un poco Aquí Patriarcas Y profetas En la página 142 En adelante Comienza A narrar La situación Que vivió Abraham Cuando Dios Le dijo Tráeme a tu hijo Sacrificalo Sara No se daba cuenta Y se levantó Abraham Por la mañana Y sabe lo que hizo Se fue A donde el hijo Y encontró a su hijo Dormido Plácidamente Dormía Un hijo Regresa otra vez Regresa otra vez A donde su hijo Y va A donde Donde está Isaac Pero resulta Que Isaac Sigue dormido Y entonces Abraham Está en esa situación Eso es lo que se llama Una crisis existencial Esa es una situación Donde tú Tienes un problema Y quieres hablarlo Quiere contárselo A alguien Pero no puede Venir a Sara A contárselo Porque Sara Desconoce Y patriarcas Y profetas Dice que Sara Veía por los ojos De Isaac Sara amaba Tanto a Isaac Que miraba Por los ojos De Isaac Ahora Abraham No podía decir Voy a sacrificar A tu hijo En el monte Moria No Porque si Abraham Le decía a Sara Voy a sacrificar A tu hijo Sara Iba a hacerse Del manto De Isaac Y Abraham No podía moverlo De allí Porque Sara Llevaba A Isaac En su corazón Sara Era Isaac Era la extensión De ella De su existencia Y entonces Abraham Vuelve otra vez A donde Está Su hijo Y entonces Ahora con tristeza Abraham Tiene que despertarlo Con el corazón Destrozado Pero confiando En un así Ha dicho Jehová Confiando En la palabra De Jehová Cuando la palabra De Jehová Es aceptada Dios hace Lo que tiene que hacer Y las cosas Se dan Abraham le dijo Levántate Ahora venga Conmigo A los siguientes Versículos Vamos a leer El versículo 4 Del capítulo 22 Del libro De Génesis Al tercer día Alzó Abraham Sus ojos Y vio el lugar Desde lejos Entonces dijo Abraham A sus Siervos Esperad Aquí Con El asno Y Yo Y el muchacho Iremos Hasta allí Adoraremos Y volveremos A vosotros Abraham Está hablando Con una persona Convencida Convertida Abraham Ahora no está Pensando En la muerte De su hijo Están pensando En el plan De Dios Y sabe Que Dios De una u otra Manera va a resolver La situación Ahora este no es El Abraham De ayer El que dijo Y en que conoceré Que la he de heredad El que dijo Señor Y como haré Para heredar esto Como sabré Que esto será así Ahora Abraham Está convertido Está convencido Que cuando Dios Hace las cosas Las hace De la mejor Manera Y Dios Nunca se equivoca Ni falla Abraham Ahora está hablando En el espíritu Está diciendo Iremos allá Adoraremos En una crisis Estimados amigos Televidentes A pesar de la crisis Hay que adorar Cuando tú adoras En la crisis Dios sabe Lo que hace Dios sabe Cómo maneja Las cosas Y Dios Abre puertas Que tú y yo No podemos abrir Dios tiene La mejor salida De tus problemas Adora En tus problemas Iremos Y adoraremos Dice Abraham Pero que sigue diciendo El versículo 6 Y tomó Abraham La leña Del holocausto Y la puso Sobre Isaac Su hijo Y él Tomó En su mano El fuego Y el cuchillo Y fueron Ambos Juntos Entonces Habló Isaac Abraham Su padre Y le dijo Padre mío Y él respondió Heme aquí Mi hijo Y él dijo He aquí La leña He aquí El fuego Y la leña Mas donde Está el cordero Para el holocausto Que tremenda Pregunta Estimado Televidente Hermanos Que tremenda Pregunta Aquí está La leña Aquí está El cordero Aquí está El cuchillo Donde está El cordero Para el holocausto Si Abraham Le decía A él El cordero Eres tú Corría el riesgo Que el hijo Se fuera corriendo Pero si le decía Otra cosa Que no fuera eso Alguna mentira Echaría a perder El plan de Dios Y su mismo Y su mismo plan Habría tenido Que sacrificar A su hijo Pero habrán Inspirado En el Señor Habrán Convertido En el Señor Habrán Confiado En el Señor Respondió Dios Dios se proveerá Del cordero Para el holocausto Hijo mío Gloria sea Al Señor Dios se proveerá Del cordero Estimados amigos Televidentes Cuando tengas Un problema Cuando no tengas Salida Cuando no tengas Puertas abiertas Cuando todas Se te hayan cerrado Cuando el muro De contención Se atravesó Tu camino Cuando tú no tienes Una ruta Para seguir Dios proveerá Del cordero No importa Dios tiene la solución Y Dios sabe Donde está el cordero Habrán dijo Dios se proveerá Del cordero Para el holocausto Eso me estaba diciendo Mi problema No es mi problema El problema mío Es de Dios A Dios le cedo A Dios le transfiero Mi causa Mi crisis Mi ansiedad ¿Por qué Abraham Actuó así? Abraham había pasado Noches enteras Orando Pidiéndole a Dios Voy a compartir Con usted Una cita De patriarcas Y profetas En la página 129 Padre e hijo Caminaban El uno Junto Al otro En silencio El patriarca Reflexionando En su pasado Secreto No tenía valor Para hablar Pensaba En la amante Y orgullosa Madre Y en el día En que Él Habría de Regresar Solo Donde ella Estaba Dice Sabía Que muy bien Sabía muy bien Que al quitarle La vida A su hijo El cuchillo Que iría Al hijo Traspasaría El corazón De su madre Que tremendo A mí se me eriza La piel El cuchillo Abraham pensaba El cuchillo Con el cual Él fuera A sacrificar A su hijo Aunque su madre Estuviera distante Él pensaba Que ese mismo Cuchillo Traspasaría El corazón De su madre Pero Mientras Él caminaba Junto a su hijo Él reflexionaba En la palabra De Dios Pero también Saben En las noches El enemigo El diablo Que nunca A veces Deja de Introducirse En una crisis Le decía Abraham Deja Dios no mata Eso no es de Dios Regrésate Con el niño Vete a la casa No te preocupes Mientras Su hijo Y los siervos Dormían Dice que Él pasó La noche En oración Todavía Con la esperanza De que Algún Mensajero Celestial Viniera A decirle Que la prueba Ya Era Suficiente El joven Podía regresar Sano Y salvo A su madre Pero su alma Torturada No recibió Alivio Usted entiende Lo que era Aquí si estamos Hablando De una prueba Real Lo que fue Una deuda Se le convirtió Ahora en una prueba Y Abraham Destrozado Pero dice Que permaneció Firme En la palabra De Dios Nunca se dio Lo que Dios Le dijo Eso esperó Y Abraham Permaneció Creyéndole A Dios Por encima De la circunstancia Eso Es lo que Dios Necesita Para los cristianos Hoy En los últimos días Aunque el panorama Pinte diferente Aunque todas las cosas Si te fuiste tú A realizar un negocio Si cualquier cosa Aparentemente Vaya al fracaso La palabra de Dios Me está diciendo Que si tú permaneces Firme Dios tendrá En el control Todas las cosas Y nada Te va a llevar Al fracaso ¿Sabes por qué? Porque Dios Tiene siempre La mejor salida En cualquier circunstancia De la vida No importa Sigas leyendo Conmigo El pasaje Del capítulo 22 Del libro De Génesis Dice El versículo 8 Cuando Abraham Respondió Dios se proveerá De cordero Para el holocausto Hijo mío E iban juntos A mí Hoy En pleno siglo 21 ¿Saben lo que me está diciendo? Me está diciendo Que cuando tú y yo Entramos en problemas Cuando tú y yo Entramos en dificultades Cuando tu hogar Este a punto De acabarse Cuando tú has hecho Todo lo que está En tu alcance Cuando has cedido Hasta tu voluntad Cuando has tenido La comprensión requerida Cuando has trabajado Con todas tus fuerzas Cuando quizás Has perdonado Situaciones Y todavía tu hogar Va En vía del naufragio Yo quiero decirte En esta hora Tú que me escuchas Dios siempre Se va a proveer De cordero No importa Dios siempre Se va a proveer Del cordero Así No lo veas Isaac Vio el cuchillo Vio la leña Vio el fuego Pero la pregunta Fue contundente Padre ¿Dónde está El cordero? Aunque tú no veas El cordero Dios tiene siempre La provisión Para aquellos Que han creído En él A pesar de la circunstancia Aunque el viento Este en contra Dios siempre Colocará allí El cordero Pero ¿Qué dice el versículo 9? Aquí se pone más triste La cosa Cuando llegaron Al lugar Que Dios le había Dicho Edificó allí Abraham Un altar Y puso la leña Y ató a Isaac Su hijo Y lo puso En el altar Sobre la leña Y extendió Dice el versículo 10 Abraham Su mano Y tomó El cuchillo Para degollar A su hijo Yo quiero parar aquí Porque yo quiero Que tú reflexiones Yo voy a Tomar los pensamientos De Píndaro Un lingüístico Dice que cuando Abraham tomó el puñal Su hijo estaba allí Sobre el altar Amarrado Como se amarraba El cordero Con los ojos Cristalinos Transparentes Con su mirada Plácida Serena Su rostro Estaba Destensionado No había Enojo En su mirada No había Actitud De rechazo De repulsa Ante lo que el padre Le iba a hacer Un joven Que hoy en día Sería el ejemplo El modelo Para los jóvenes Los adolescentes Y cuando el papá Tomó el cuchillo ¿Saben lo que miró? Isaac Isaac no miró El cuchillo ¿Sabes a quién miró? Miró a los ojos De su padre ¿Qué hay en los ojos De un padre Para un hijo? Padre ¿Qué hay en tus ojos Para tu hijo? Hijo ¿Qué hay en los ojos De tu padre En el cual te roba La atención? Pero este caso Este tema Te está diciendo Que hay más De lo que tú piensas Cuando Abraham Tomó el puñal El niño El hijo No se preocupó En el puñal Que iba a herir su cuerpo No se preocupó En lo que había En el puñal Se preocupó En los ojos De su padre Y comenzó Una comunicación Jamás visto En la historia Una comunicación Que en cuestiones De segundos Ni una palabra Entre la mirada Del padre Y la mirada Del hijo El hijo Le decía Con la mirada Al papá Papá ¿Era yo el sacrificio? ¿O era yo el holocausto? Perdón ¿Era yo el cordero? Para el holocausto Papá ¿Me vas a matar? Papá Aunque tú me matares Aunque tú me matares Yo te amo Papá Cuando Abraham Sintió Esa expresión Que venía De su hijo Esa mirada Tierna Y cuando esas preguntas Se introducían A la mirada Al sentimiento Al afecto De su padre Padre ¿Era yo el cordero? Papá Tú me vas a matar Y Abraham Mirando a su hijo Con ese amor Queriendo responder A sus interrogantes Pero el silencio Solo Y el semblante De su rostro Decía Hijo Yo estoy contigo Yo estoy muriendo contigo Yo te amo tanto Que cuando el hijo Le dijo Papá Aunque tú me matares Yo te amo Abraham como que Cerró los ojos Y no podía Detenerse Al pacto Ya lo había violado Una vez Ya había perdido Todo el sentido Ahora Abraham Levanta su puñal Y de una vez Pero Aquel que está En todos los detalles De tu vida Aquel que no se pierde Ni siquiera Un centímetro Un segundo De lo que pasa En tu vida Estaba en el control Y cuando él Levantó la mano Y la iba a bajar De inmediato Desde el cielo Un ángel Pareciera que le hubiera Detenido la mano Y una voz del cielo Dijo Detente No le hagas daño A tu hijo Conozco tu fe Abraham pareciera Que salió de la muerte A la vida Abraham pareciera Que había resucitado Porque en ese momento Cuando le dijo Detente Abraham se quedó Con el puñal Así en el aire Y luego lo soltó Y fue y desató A su hijo Y se abrazó Con su hijo Se abrazaron Fue el abrazo Más psico afectivo Que puede registrar Una escritura Cuando Abraham Abrazó a su hijo Y su hijo lo abrazó Yo me imagino Que se besaron Yo me imagino Que Abraham No lo quería soltar Y su hijo Tampoco quería soltarse De su padre Pero saben Lo que sucedió Que mientras él Lo abrazaba Abraham suelta A su hijo Y mira hacia atrás Que observó Abraham atrás Yo creo Que tú tienes La misma Inquietud Que yo Pero tu inquietud Será resuelto En este momento ¿Sabes lo que miró Abraham atrás? Un cordero ¿Qué había dicho Abraham a su hijo? Cuando le dijo Papá aquí está La leña Aquí está el fuego Aquí está el cuchillo Más ¿Dónde está El cordero? Abraham dijo Dios Se proveerá De cordero Para el holocausto Hijo mío Cuando Abraham Hizo esa declaración Lo hizo Porque tenía Una certeza Una seguridad Que Dios Nunca va a dejar Avergonzado Estimados amigos Televidentes En este momento Te digo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Jesucristo Nunca Te va a dejar Avergonzado Créele A él Ahí Abraham estaba viendo El cumplimiento De su palabra El cordero Abraham no veía Cordero Cuando le dijo A su hijo Dios se proveerá De cordero Pero Abraham Veía con los ojos De Dios De la esperanza Y la eficiencia De un padre Que nunca ha perdido Un caso Y entonces Fue a tomar El cordero Para el holocausto Ahora yo te pregunto ¿Estaba el cordero Allí? Al inicio ¿Estaba el cordero Allí cuando ellos Empezaron? No Y te voy a decir ¿Por qué no estaba El cordero allí? El cordero No estaba allí Porque cuando Ellos caminaron Tres días Y no solo Estaba el monte Moria Los que hemos Ido a Israel Lo que hemos Estado allá Conocemos Que habían Otros montes Fuera De donde salió Abraham Al llegar al monte Moria Pasó como por Dos o tres Montes más Y Abraham Había podido decir Bueno Sacrifiquémoslo En cualquier parte Lo importante Es estar fiel A Dios Pero antes De hacerte Esta reflexión Yo quiero decirte Que el tres Día de camino Un joven De 20 años Un padre De 120 años De edad No llevaban La suficiente Leña Para crear Un altar Y colocar A un hombre De 20 años Sobre el altar Y que Y que pudiera Sostener A este hombre En el aire No Ellos tuvieron Que tomar Leña Del entorno Buscaron Del entorno Leña Y entonces Al buscar Leña Del entorno Ellos Otearon Como dicen Los camarógrafos Hicieron Un paneo Del lugar Y entonces Se dieron cuenta Que allí No estaba Cordero No había Cordero Porque ellos Cogieron Leña Para la Pase Y luego Poner Las que Ellos Trajeron Ahí No había Cordero La pregunta Es por qué Aparece Un cordero Allí Hay varias Razones Por las cuales Te puedo Decir Que apareció Un cordero La primera Es contundente ¿Sabes por qué? Porque Dios Cumple Todo lo Que promete Y Dios Respalda La palabra De un Siervo Que habla En el nombre Del Señor Con fe En el Señor Dios No lo Deja Avergonzado Abraham Dijo Dios Se proveerá De Cordero Primera Razón Segunda Obediencia Donde Abraham Hubiera sacrificado A su hijo En otro monte Porque podía Decir lo que yo Decía cuando estaba En la iglesia Presbiteriana Cumberland Quizás más adelante Tú vas a escuchar El testimonio La osadía De una conversión De un joven Más adelante Lo vas a escuchar Pero te voy a tomar La reflexión Que hacía Nosotros guardábamos El domingo Y yo Discutiendo Con los Adventistas Yo decía Pero ellos Porque tienen Que guardar Un sábado Guardar un sábado Y guardar un domingo Es igual El domingo Tiene 24 horas El sábado También tiene 24 horas En el sábado Sale el sol En el domingo Sale el sol ¿Cuál es la diferencia? Sí Pero la diferencia Era clara Era porque Dios Lo había dicho Que el sábado Era el día de reposo Los hijos De Nadad Y Lo dijo Los hijos De Aarón Nadad Y Abiud Cuando entraban Cuando entraban al santuario Encontraron Dios había dicho Que el fuego Era sacado Del altar Y cuando ellos Entraron un poco Ebrio Por el santuario Había un fuego Donde los sacerdotes Quemaban Hacían algunas cosas Ahí Y calentaban Sus comidas Cuando estaban En turno Y entonces ellos Dijeron Bueno Fuego el que está Allá adentro Como el que está aquí Llevar fuego De aquí Es lo mismo Que el que está Dentro Pero Dios Había dicho En su palabra Que fuera fuego Santo Desde allá Que no tenían Por qué sacar Fuego de otro lugar Pero ellos Dijeron No es igual El fuego Este Este quema Como el de allá Quema Y saben Que hicieron Tomaron fuego De aquí A la entrada Y se presentaron Ante el altar De Dios Para ofrecer El sacrificio El incienso Para prender Y hacer todo Y cuando ellos Colocaron el fuego Profano Frente al altar De Dios Salió fuego De allá Del altar Y los consumió Completamente La diferencia Dios lo había dicho O sea que aunque a nosotros Nos parezca que sean Todos iguales No La diferencia está En la palabra de Dios Dios había dicho En el monte Moria Ahora no tenía que inventarse No que voy a sacrificarlo En otro monte Que allá llevo tres días Que estoy cansado Tengo 120 años de edad Y que no puedo hacerlo Mejor lo sacrifico aquí Había tenido que matar A su hijo La obediencia Él fue hasta El monte Moria Y por ir Al monte Moria Dios tenía La provisión En el lugar Donde él Lo había dicho Así haya La ideología Que haya Así haya El pensamiento Más intelectual Si va en contra De lo que Dios Ha dicho No tiene éxito Dios había dicho En el monte Moria Y Abraham Y Abraham Y Abraham Por ir Al lugar Donde Dios Lo había Dicho Dios tenía La provisión Allá Y por eso El cordero Apareció Allá Porque Dios Allá Tenía La provisión Obediencia A lo que Dios A lo que Dios Ha dicho Dios se proveerá De cordero Pero en el lugar Donde Dios Lo ha dicho Hermanos Y amigos Cuando nosotros Hacemos las cosas En el tiempo De Dios A la manera De Dios Con la gente De Dios Y en el lugar De Dios Dios se proveerá De cordero ¿Quieres volverlo A escuchar? Cuando nosotros Hacemos las cosas En el tiempo De Dios A la manera De Dios Con la gente De Dios Y en el lugar De Dios Dios se proveerá Dios suplirá Todas las necesidades Por eso Apareció El cordero Allí Tú puedes tener Otras razones Pero yo te estoy Comprobando Con evidencias Por qué estaba El cordero Allí ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades? Dios se proveerá De cordero Ahora El tiempo Se nos está pasando Rápidamente Retomemos Dios Suplió Un cordero En el momento Cuando Abraham No tenía Y cuando Abraham Había creído En Dios Porque Abraham Había violado El pacto Abraham Había fallado Pero se arrepintió Reconoció Buscó Y Dios Le suplió Ahora Déjame preguntarte ¿Has hecho Algún pacto Con el Señor? ¿Has Permanecido Firme En el pacto? ¿O lo has Violado? ¿Hemos Hecho Nosotros Todos Un pacto Con el Señor? Sí No podemos Decir que no Porque Jeremías Capítulo 31 Versículo 30 En adelante Te dice Aquí vienen días En que establecería Un pacto Con la casa De Israel No como el pacto Que hice Con sus padres Cuando los saqué De Egipto O sea que Dios ha hecho Pacto con nosotros Ahora la pregunta Hemos permanecido Nosotros fiel En el pacto Si tú dices Que sí Tengo que orar Por ti Si dices Que no Es la realidad Pero al tú Responderme Que no Me vas a decir Ok Si violamos El pacto ¿Cuáles son Las consecuencias De violar El pacto? Muerte ¿Y por qué Estamos vivos? ¿Por qué Estamos cantando? ¿Por qué Estamos aquí Reunidos? ¿Por qué Estamos aquí Alabando al Señor? ¿Por qué Estamos aquí En gozo De su palabra? ¿Sabes por qué? Por también Lo mismo Por misericordia Pero más que misericordia Alguien También pagó Ese pacto Esa violación Del pacto Alguien Un cordero Exactamente Como en el tiempo De Abraham También hubo un cordero Vamos al libro De Isaías Capítulo 53 Versículo 4 Y te vas a dar cuenta Que todo se paga Ok Isaías Capítulo 53 Versículo 4 Ciertamente Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Lo tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Mas Él herido Fue Por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados Y el castigo De nuestra paz Fue sobre ¿Quién? Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Nosotros Violamos El pacto Pasamos Por en medio De los animales Divididos Y como Abraham Violamos el pacto Y merecíamos Morir Pero alguien Vino en lugar De nosotros Tal como Dios Proveyó El cordero Para el holocausto En el monte Moria También En el monte Calvario Dios colocó El cordero Para que tú Y yo No muriéramos Y en vez De morir Tuviéramos Vida Y un cordero Murió En tu lugar Y en mi lugar Y por ese Cordero Hoy Nosotros No somos Cadáveres Comida De los animales De las bestias Del campo Y de las aves Del cielo Porque un cordero Murió Así como Dios Suplió En el monte Moria De un cordero Para librar La vida De Isaac En el tiempo Final Proveyó Un cordero Para salvar Tu vida Y salvar Mi vida Y que hoy Podamos estar Cantando Glorificando Y poder estar Diciéndole a Dios Gracias Porque Él Pudo cambiar Mi muerte Por vida Ahora Ahora Si yo quisiera Hacerte alguna Pregunta La pregunta Sería ¿Hay alguien Que merece Tu vida Realmente? ¿Hay alguien Que realmente Merece Lo que tú eres? ¿Hay alguien Que merece Hoy Que yo le entregue Toda mi vida Por lo que ha Hecho? Si El cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo El que murió En mi lugar A este Tengo que decirle A Él Gracias Porque por ti Hoy estoy Aquí Por ti Estoy predicando Al mundo Porque tú Moriste En mi lugar Porque tú Cambiaste Mi muerte Por vida Porque donde Yo estaba Sentenciado A muerte Por haber Violado Tu pacto Tú viniste Y colocaste La vida Y me quitaste De la muerte Y me pusiste En la vida Por tu sangre Preciosa Él Jesús De Nazaret Él merece Todo Él merece Todo El tiempo Se nos ha ido Pero déjame Redondear En los 12 minutos Que nos corresponde Primero Déjame aceptar Este consejo O darte este consejo Cuando tú No tengas nada No tengas ninguna Alternativa En un problema Cuando tú Sepas Que no Has hecho Todo Y no No tienes Salida No esperes Tomar Decisiones Difíciles Hay alguien Que puede Proveer De cordero Hay alguien Que tiene Otra salida Diferente A la tuya Estás Endeudado Tu matrimonio Está a punto A naufragar Te echaron De la empresa Te expulsaron De la high school Te echaron De la universidad Perdiste Una materia O quizás El semestre Tus padres No lo saben Y no sabes Que hacer Yo quiero decirte Que Dios Proveerá De cordero Abraham Dijo Él Proveerá De cordero Mi problema No es mi problema Mi problema Está en las manos De Dios Y tú puedes Colocar tu problema En las manos De Dios Hoy No importa La circunstancia No importa El problema En que estés Viviendo Hoy No importa La circunstancia En que te estés Rodeando No importa Acabamos de estudiar Una palabra Viva Eficaz Acabamos de ver Todas las maneras Como Dios Sacó a Abraham De una situación Tan crítica Y pudo abrazar A su hijo Donde había podido Abrazar la muerte Solo Porque Él le creyó A Dios Dios te está dando La oportunidad Que le creas Tú violaste El pacto Has pecado Has fracasado Has fracasado Pero ven a Él Él tiene Todavía la provisión Para ti El monte Moria Todavía existe Como una prueba Dios Todavía existe Y nunca va a dejar De existir Es la mejor razón Que tenemos hoy Para buscarle Por encima de todo La trascendencia De un pacto Está revelado A través de Génesis Capítulo 15 Nunca culpes A Dios De las desgracias Son decisiones Malas que tomamos Y como consecuencias Nos toca enfrentar Situaciones difíciles Pero a pesar De que hemos Violado El pacto A pesar De que hemos Fracasado A pesar De que hemos Llorado Angustiadamente Los benditos Brazos De nuestro Padre Celestial Están allí Para traer El cordero Donde tú y yo No lo vemos Líderes En momentos De crisis En momentos Cuando tú No tienes Una alternativa Para tu empresa Cuando no tienes Una alternativa Para tu institución Cuando no tienes Una alternativa Para tu iglesia Cuando no tienes Una alternativa Para tu familia Cuando no tienes Una alternativa Para resolver Un problema social Y señores gobernantes Cuando no tengas Una alternativa Yo quiero decirte Hoy Dios se proveerá De cordero Dios tendrá La alternativa Y esa alternativa Solo la encuentras tú Cuando llevamos A Dios Nuestro caso Cuando Abraham Dijo Dios se proveerá De cordero Estaba diciendo Ese problema No es mío Ese problema Es de Dios Trae tus problemas A Dios Yo quiero que En este momento Tú pienses ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Porque yo quiero Orar por ti En este momento Piensa En dónde estás fracasando Piensa Dónde está tu problema Dónde está realmente Tu falla Y eso Te dará a ti El éxito En este mismo momento Pero trae a la mente La situación En que estás viviendo Porque voy a orar Ahora Por ti Porque Lo que es una deuda Se convierte en una prueba Pero también se convierte En una bendición Y así fue el término De Abraham Empezó con una deuda Pasó a una prueba Pero pudo cantar Pero pudo cantar las victorias En la bendición De Dios Vamos a orar Señor y Dios Padre Que estás en las alturas De los cielos Gracias por habernos Hablado en esta hora Estoy Señor Orando Por la persona Que está en este momento Allí frente a la pantalla De televisión Por las personas Que en este momento Está escuchando Tú conoces El problema Que tiene Tú conoces La situación En que está viviendo Tú conoces Señor La dificultad Que se le escapa De su fuerza Y necesita Que tú Señor Lo lleves Hoy En este mismo momento Al monte Moria Él quiere obtener La victoria Él no está viendo Cordero Pero sabe que tú Tienes un cordero Para suplir la necesidad Para cambiar su situación Quiere que lo lleve En este momento Al monte Moria Y delante Del monte Moria Tú puedas Señor Cambiarle la situación De tristeza En gozo De muerte A vida Y de la derrota Al éxito Porque sólo tú Lo puedes hacer Por eso Oro por su familia Oro por su trabajo Oro por su universidad Oro por su empresa Oro por su vida Y oro por la lucha Que está teniendo Por buscarte Señor Y todas las barreras Se han caído En tu presencia Te lo entrego En tus manos ahora Porque tú tienes Toda esa victoria En el bendito nombre De nuestro Señor Jesucristo Te lo pedimos todo Amén 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 Gracias.